cordial saludo les presentamos nuestra investigación titulada sistema multiagente como solución a la asignación de recursos espectrales en redes ópticas desarrollada por Julio Barón Belandia, quien les habla Diego Fermundo Aguirre Moreno y Sebastián Camilo Banegas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la Facultad de Ingeniería Introducción La constante innovación y desarrollo tecnológico en redes ópticas busca soportar los futuros volúmenes de tráfico que pueden llegar a congestionar la red actual y causar un colapso en el transporte de información. Las emergentes aplicaciones de Internet y las dinámicas del mercado ejercen presión sobre las redes de larga distancia metropolitanas y perimetrales evidenciando la necesidad de evolucionar estas arquitecturas para satisfacer las demandas de los usuarios finales. Aquí en la figura número uno se presenta una ciudad del futuro donde los sensores y actuadores deben estar conectados a una red óptica o una red elástica que les garantice el ancho de banda para transmitir todo el volumen de datos que estos van a generar. a nivel de transporte también se necesita una red elástica que se acomode a las necesidades para transportar los de estos volúmenes de tráfico variable que van a generar estos dispositivos con la red centralizada. A nivel de la ciudad se debe mantener la atmósfera entonces deben ser millones de sensores y toda esta información debe ir a una entidad centralizada como también la información del transporte. El proveedor de equipos de telecomunicaciones Siena estima que habrán 75 mil millones de dispositivos conectados para 2025 así como nuevas aplicaciones críticas que exigeran alta confiabilidad, alta disponibilidad y latencia de trabajo. Estos requerimientos han desencadenado una búsqueda exhaustiva de redes que aseguren estos requisitos. A nivel del sistema médico, la telecirugía requiere volúmenes de ancho de banda flexibles y grandes. Adicional a eso requiere una latencia ultra baja entonces el especialista puede estar ubicado en cualquiera de esos continentes y la sala médica en cualquier otro continente diferente al del especialista y todo este tráfico debe estar soportado sobre la red de transmisión óptica las cuales garantizan ancho de banda y latencia ultra bajo. Objetivo. Diseñar un modelo algorímico para transportar los crecientes volúmenes de tráfico ajustando dinámicamente los recursos físicos a los requerimientos de cada tipo de usuario. Validar el modelo algorímico propuesto sobre diferentes caracterizaciones aplicando procesos de simulación que permitan comparar las capacidades de la red óptica en adaptación y soporte de volúmenes de tráfico que desborden los modelos convencionales. Aquí en la figura 3 representa la industria 4.0 la cual busca que todos los sistemas industriales sean automatizados. También en las ciudades emergen las nuevas conexiones móviles 5 y 6G y las nuevas conexiones de dispositivos hacia la red Wi-Fi. Todas estas aplicaciones y tecnologías nuevas están siendo transportadas por las redes ópticas las cuales son uno de los pilares de las telecomunicaciones. A nivel de metodología, la metodología para el desarrollo del proyecto de investigación se divide en cuatro fases a partir de los objetivos específicos planteados las cuales se resumen en fundamentación teórica, caracterización de red, diseño de modelo algorímico, simulación y socialización de los resultados. Cada una de estas fases están ligadas entre sí para alcanzar el objetivo general. En la figura 4 se indican las proyecciones de tráfico del proveedor de equipos Huawei hacia 2030 donde indica que las mayores aplicaciones serán el tráfico entre data center, el internet de las cosas, el estilo de vida virtual e híbrido, las redes móviles 5 y 6G, la transformación digital y el cloud. Los resultados se implementaron sobre una red óptica elástica de 14 nodos, 22 enlaces, donde por cada uno de los nodos y por cada uno de los enlaces se tomaron fibras multinúcleos de 5 núcleos y se tomó solo un espacio espectral de 100 THz. Se realizaron 15 simulaciones, se representan aquí hacia la izquierda, donde el test número 6 representa una cantidad de 1460 caminos ópticos implementados por la red óptica con un total tráfico ofrecido de 100 THz por segundo para una probabilidad de bloqueo cercana al 10%, que es una probabilidad de bloqueo muy buena para este volumen de tráfico implementado y para el espacio espectral proporcionado para cada una de las fibras en esta simulación. A nivel del test número 9, se tuvo 2150 caminos ópticos implementados para un total tráfico ofrecido de la red de 189 THz por segundo, con una probabilidad de bloqueo del 15%. Ya llegando a saturar la red, se tiene una probabilidad de bloqueo del 0.24 con un total de caminos ópticos implementados de 3.800 THz para 319 THz por segundo a nivel de tráfico. Aquí en la gráfica de la izquierda se representa el sistema multiagente en cada uno de esos test con la asignación de las unidades de frecuencia, las ranuras espectrales, donde el color azul representa las ranuras espectrales asignadas en cada uno de los test. Entonces, básicamente se da más o menos de 2.900 a 3.000 ranuras espectrales asignadas. El color naranja representa las unidades de ranura espectrales fragmentadas, las cuales representan de 800 a 1.000. Y el color verde se presenta las unidades de ranura de frecuencia pendientes por asignar o disponibles que están en el rango de las 200 a las 800 unidades de ranuras espectrales. Conclusiones. Como resultado de esta investigación, se establece un algoritmo de administración de recursos físicos basado en el comportamiento aleatorio de los volúmenes de tráfico generado por las actuales y futuras aplicaciones de Internet, logrando la proyección de canales de acuerdo con cada demanda y garantizando alta disponibilidad. Las pruebas experimentales proporcionan varias soluciones para la administración de los recursos espectrales y espaciales sobre una topología de red elástica. El algoritmo de RMSC ha propuesto, además de seleccionar la ruta del espectro y el formato de emulación, también ayuda a proveer el mejor esquema de canal según la variabilidad de tráfico. El establecimiento de una sociedad digital exige mayor disponibilidad de servicios y aplicaciones de Internet, llegando a considerarse como un activo público, al igual que en su momento sucedió con las carreteras y los ferrocarriles. Por lo tanto, una infraestructura de telecomunicaciones actualizada a los requerimientos de los usuarios es fundamental para que sean parte de la emergente sociedad. Mediante RMSC se alcanzará un mejor uso de los recursos de infraestructura apoyando los nuevos servicios que la sociedad demanda con requerimientos especiales de tráfico.